Hay una frase que usted se encontrará por ahí a modo de meme, que se recoge de una de las tantas películas que hizo Martin Scorsese con el actor Robert De Niro. Estamos hablando, entre otras, de Regin Bull, de Casino, de Goodfellas, Taxi Driver, etc. Pero entre Regin Bull, Goodfellas y Casino, en una de esas tres, hay una frase que De Niro, haciéndolas de mafioso como casi siempre en las películas de ellos dos, le dice a este actor, se me escapa, el compañero de De Niro Maracayo, Joe Pesci, le dice De Niro a Joe Pesci, la gente piensa que la moneda más importante es el dinero, están equivocados, es la confianza. En efecto, nada sustituye a la confianza, porque se necesita confianza para hacer un negocio con una persona y una vez ésta se pierde, es virtualmente imposible volver a restituirla. Digo esto porque entre Manuel Jiménez y el presidente Luis Abinader se ha dado precisamente eso. ¿Quién diría que un cantautor dominicano de la categoría de Manuel Jiménez, una vez incursionando en la política, desarrollaría una actitud tan, pero digamos, agresiva incluso? Yo he sido víctima de eso, porque andan unos memes por ahí ridiculizando mi figura, que lamentablemente no me hacen gracia, caramba, no tengo problemas con que se tome mi figura para hacer memes, Sergio Carlos tiene años haciendo eso en el Antinoti, pero si lo van a hacer, háganlo de una manera que cuando uno lo vea, de gracia, al menos uno se ría, pero Jonathan Liriano, que es quien me ha informado, ha hecho eso, pues caramba, deja mucho a deber en ese sentido, en sacarle una risa orgánica a uno. Pero bueno, el dato es que Manuel Jiménez en el momento mismo que asume, elabora un complejo plan que al menos debemos decir, que caramba, ni Danilo ni Leonel fueron tan lejos, porque Manuel se quedó con parte de la base del PLD en el ayuntamiento, con una finalidad, y era de no depender del voto del perremeísta. Pero en esa misma línea, esa base del PLD que él deja, es la que él espera que le allane el camino para continuar a través del voto de la fuerza del pueblo. Y aquí voy a dar un dato que no revelé en los capítulos anteriores. Si bien es cierto que la relación de Manuel Jiménez con Leonel es potable, hay un impedimento en el partido del expresidente Fernández, en cuanto se trata de apoyar a Manuel Jiménez en su reelección en Santo Domingo Este, porque según ellos, lo ven como un elemento que no aporta confianza, pero al mismo tiempo le dicen a Leonel que Manuel Jiménez es el político dominicano con la más alta tasa de rechazo. Yo no sé si eso es cierto. Repito, yo no sé si eso es cierto. Ahora, sí sé que eso es lo que le están diciendo a Leonel Fernández, porque Manuel Jiménez, con quien cuenta para hacer el crossover a la fuerza del pueblo, no es con las bases de ese partido, no es con la dirigencia media. Él cuenta con el aval de Leonel, él cuenta con que el profesor diga en su partido, vamos a apoyar a Manuel Jiménez en su reelección alcalde y no quiero discusión sobre ese tema. Es con eso con lo que cuenta Manuel Jiménez, ahora que en el PRM se tendrá que hacer una primaria interna para definir quién será el candidato a la alcaldía, algo que lo ha obligado a él a tener que hacer causa común con los nueve u ocho que se habían agrupado para enfrentarlo a él. Pero ahora que está a la vuelta de la esquina el tema de la candidatura de Luisín Jiménez, proyecto del cual usted se enteró por esta plataforma hace tres semanas, ahora que está a la vuelta de la esquina, que se sospecha, se rumora que el presidente Luis Abinader le va a dar luz verde a eso, ahora que eso está a la vuelta de la esquina, Manuel Jiménez tiene que hacer causa común con ellos, con esos ocho que estaban sublevados contra él, y él entonces unirse a esa sublevación. Todo lo ya antes dicho, porque tenemos una primicia que compartir con ustedes. En cualquier momento, señores, en cualquier momento, esta semana, la próxima, en dos semanas, en un mes, pero me estoy adelantando a los hechos, Bolívar Valera se juramenta en el PRM. El caso del boli, como cariñosamente se le conoce en la sociedad dominicana, es distinto. No podemos hablar de transfugismo, no, porque nos consta a todos que el boli ha sido muy, muy, ¿cómo se dice esto?, muy obediente a los lineamientos del partido de la liberación dominicana, y en particular a Danilo Medina. Pero yo siempre, o he aprendido más bien en la vida, que una cosa es ser agradecido, y otra cosa es convertirte en lacayo vía ese agradecimiento. Yo no veo mal que si al boli le cierran las puertas en el PLD, en sus aspiraciones al alcalde, pues caramba, que él recoja sus maletas y se vaya a otro lugar, porque lo que no se ha dicho, lo que no se sabe, es que al boli no solo le cerraron las puertas a la alcaldía. Ahora, esta jugada que él está haciendo ahora con Luisín Jiménez es inteligente, y lo es porque lo que queda, oigan esto, lo que queda no es que el boli se fue del PLD porque quería sí o sí la alcaldía, no, él se fue por un desacuerdo con Danilo Medina, y para demostrar que no fue por un asunto de una alcaldía, pues caramba, ahí está una persona cercana a él que es la que asume, Luisín Jiménez, es una jugada inteligente por parte del boli, porque aniquila, mata la narrativa de venderlo como un simple transfuga, que se fue del PLD porque no le dieron lo que él quería, no. Se fue de ahí, pero él no aspiró, aunque apoye a un amigo cercano como Luisín Jiménez. Por eso digo que su jugada es inteligente. Y eso es lo que está a punto de pasar, señores, que el boli se va para el PRM, y sí, esto también va a afectar al PLD, no podemos ser utópicos si se quiere, no podemos pasarle un paño tibio a esto, porque en medio de tantas salidas de que si alcalde, que si senador, que si regidor, que si diputado, que se van o para el PRM o para la fuerza del pueblo, lo que queda es que son cada día menos los que creen en el proyecto de Abel Martínez y la llegada de este Villadanilo al poder en el 2024. Siendo objetivo, hay que decir que a mí en particular, el perfil de Abel Martínez me parece el de un muy buen candidato. No se puede negar que ha hecho un buen trabajo en Santiago. Ya yo dije en varios comentarios cuál es el gran problema que tiene Abel Martínez y reside internamente en él, no fuera. Pero bueno, el boli, lo estoy diciendo hoy, información extraoficial que tengo, se juramenta en el PRM, es cuestión de días, es cuestión de una semana o dos, es cuestión quizás de un mes, pero el boli se va para el PRM y ya hay un compromiso para apoyar a Luisín Jiménez, quien ya ha hablado en sus redes sociales de su llegada al PRM como candidato alcalde a raíz de una encuesta, él mismo lo dijo, que se le presentó al presidente Luis Abinader, en donde se habla del muy buen posicionamiento que tiene en Santo Domingo Este, precisamente Luisín. Así están las cosas, se siguen destapando polémicas en la política local, nos toca estar pendientes para que, como dicen por ahí, no se nos vaya una. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sanchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos, y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, todo pinta a que el enfrentamiento entre Leónel Fernández y Danilo Medina va a continuar, pero seguirá, y hay que decirlo, no de la mano de Leónel, sino de la mano de Danilo Medina. Y digo esto porque ha trascendido que el próximo blanco de Danilo no será Leónel propiamente dicho. No sé si es que Danilo entiende que lo de Leónel ya es fiambre, no sé, pero Danilo Medina se ha propuesto, según información que nos llega, se ha propuesto ahora amargarle la vida a Leónel en cuanto a la continuidad del mismo en el poder a través de su hijo Omar Fernández. Omar Fernández, y lo estoy diciendo hoy, porque esto, como dicen, se ha filtrado. Desde el momento mismo que saque la cabeza ya finalmente de manera oficial en su candidatura a senador, el danilismo o lo que queda, frase que me fascina, lo que queda del danilismo ya lo tiene en la lista para entrarle. Repito, no será Leónel Fernández a quien le van a entrar, sino a su hijo Omar Fernández. ¿Quién hay que decirlo? A partir del año 2028, ese partido llamado Fuerza del Pueblo pasa a ser el partido de Omar Fernández. Entendemos que a Leónel eso no le va a desagradar, que su hijo herede eso. Si total, al final del día uno puede sospechar de manera, digamos, clara y precisa que eso era lo que se buscaba. Pero Danilo sigue su guerra contra Leónel. Danilo Medina no está en alianza. Yo no sé qué van a hacer los miembros del comité político del PLD que quieren alianza para garantizar que se va a volver al poder. Yo no sé qué van a hacer ellos. Ahora, no creo que haya entendimiento cuando Leónel comienza a percibir o sentir el ataque despiadado a su hijo Omar Fernández. Y aquí yo vuelvo a hacerme eco de lo que planteó Alfredo de la Cruz. Esa guerra entre Leónel y Danilo debió culminar en el año 2012, cuando Leónel y Félix Bautista hicieron posible que Danilo llegara al poder, ya sea porque le tenían miedo a las palabras aquellas de Hipólito Mejía, de que había metido preso a Leónel y Félix, pero no importa. El hecho consumado es que gracias a un esfuerzo sobrehumano de ambos, que Danilo lo reconoció en su discurso de victoria, pues caramba, él llegó a ser el próximo inquilino del Palacio Nacional en ese entonces, a pesar de tener, oigan esto que voy a decir ahora, a pesar de tener a Pepín Corripio en contra. Repito, Danilo Medina, a pesar de tener a Pepín Corripio en contra, y echarse en ese momento X, Leónel Fernández eso arriba, a pesar de, pues caramba, terminó siendo presidente de República Dominicana por un muy escaso margen. En ese momento, Danilo debió dar por cerrada esa contienda, pero no, lo que ocurrió inmediatamente después fue el uso del poder del Estado para tratar de aplastar a Leónel. Y hoy, en el año 2023, algo que debió darse por terminado en el 2012, sigue en pie. Sigue en pie no solo contra Leónel, sino contra su hijo Omar Fernández, porque será allí donde Danilo comenzará o retomará sus ataques y golpes a Leónel. Claro, hay que decir también que en su momento, Leónel Fernández pisoteó, maltrató y aplastó a Danilo. Pero eso fue antes del año 2012. Desde el 2012 hasta arriba, lo que hemos tenido es un ataque ya muy desigual, en el cual Danilo Medina supera con creces el daño que le ha hecho a Leónel en comparación al que éste le hizo en sus dos periodos de gobierno 2004-2012.